Fue presentado el programa Escuelas Deportivas para la Paz, Es de Paz, que beneficiará a niños y jóvenes de los 41 municipios del Valle del Cauca. Es de Paz es una estrategia del gobierno departamental con énfasis en el deporte formativo y el sano aprovechamiento del tiempo libre. El deporte es el que forma, el que le da disciplina, el que le da perseverancia, el que le da valores, el que hace que los niños sean solidarios, estén respetuosos de sus compañeritos cuando están jugando. Y este es solo el inicio, porque en algunas mesas estaremos complementándolo. Cada uno de los corregimientos de Buenaventura va a tener un monitor deportivo. Este es el inicio de una granera en la que el semillero no va a ser solo Cali, sino los 41 municipios de nuestro departamento. 180 monitores contratados orientarán a más de 10.000 niños, niñas y jóvenes de todo el departamento en disciplinas de conjunto e individual, de acuerdo a la vocación deportiva de cada municipio. En el municipio de Obando ha tenido una acogida excelente, aparte de lo deportivo que se está manejando, se está manejando también el aspecto sociocultural de cada hogar en cada municipio. De igual manera, se hizo un especial reconocimiento a los niños de la Escuela de Fútbol del Barrio del Dorado de Cali, quienes se coronaron campeones de la Copa Barcelona Premier en España. El programa contará con asesores técnicos, profesionales especializados, metodólogos, monitores y coordinadores en los siete círculos o zonas que serán divididos los municipios del Valle del Cauca.